Con Cami al móvil, que tenemos la elección de Picasso aquí en nuestro país. Qué orgullo. A ver, contanos Cami. Así es chicos, bueno, nosotros no le podemos sacar los ojos de encima a estas paredes que ya están terminando. Ya casi que están prontas, le faltan algunos detalles, pero la gente del museo no para de trabajar. No vamos a poder salir al aire con el director, pero les cuento que a partir de mañana 29 de marzo hasta el 30 de junio en el Museo Nacional de Artes Visuales se va a estar exponiendo Picasso por primera vez en Uruguay desde las 10 horas hasta las 20. Es una iniciativa que surge desde el Museo Nacional Picasso París a través del presidente de la institución que presenta también la exposición con el director del Museo de Picasso Barcelona. Trajeron muchísimas cosas, por ejemplo, 26 pinturas de mediano y gran tamaño, cuatro cerámicas, siete esculturas, tres dibujos, una acuarela, un grabado, fotografías y documentos. Entre esos documentos que se exhibirán se podrán ver algunas cartas dirigidas a nuestro querido Torres García. También como comentábamos hace un ratito, este recorrido cuenta con 45 obras distribuidas en seis secciones. Por ejemplo, la primera es Barcelona Modernista, la segunda es Cubismo en Escena, que la estábamos viendo recién, donde podemos ver el estudio previo en Las Señoritas de Aviñón, que lo hizo en el 1907, cinco figuras femeninas que las identificamos como prostitutas de un burdel en el cubismo que tanto caracteriza a Picasso. Después tenemos la tercera sección, es Metamorfosis de Entreguerras. El cuatro es el triunfo del erotismo, que lo estábamos viendo hace un ratito nada más, que contábamos que Picasso le había sido infiel a su mujer y que había tenido a Maya y había hecho el dibujo de Maya y su muñeca. El cinco es Cerámicas y el seis es el último Picasso. Las obras vinieron a Uruguay en tres envíos diferentes. La mayoría vinieron de Francia, en camiones a Frankfurt y con un operativo de seguridad que también lo habíamos anticipado, recontra importante. Son transportes especialmente acondicionados para que no se rompa la cadena de humedad y temperatura de clavo a clavo. Desde el Museo de París hasta que las cuelguen en Uruguay, tenemos que asegurar que las condiciones no cambien demasiado. Por esta vez, también lo habíamos dicho, las entradas para venir a esta exposición van a tener un costo, a no ser los días martes que va a ser gratuito para todo público, pero las generales van a ser de 250 pesos, que vos podés venir al museo y ver cualquiera de las otras exposiciones sin costo alguno, pero la de Picasso sí tiene su costo, que es 250 pesos, a no ser para los jubilados y mayores de 60 años, 150, los jóvenes de 12 a 18 años también, 150. Las entradas las consiguen en Ticantel y Red Pagos. Divino, divino, divino tener esta voz. Se está terminando acondicionar el lugar, todavía nos estamos cruzando con cables, con cajas y todo, pero hay muchísimas cosas, hay también... Sí, sí, impresionante, impresionante. Estamos viviendo originales, con un gran valor cultural y económico también. Y económico, porque la gente que trabaja en eso, recibir estas obras. ¡Ah, qué dolor! La responsabilidad. La responsabilidad, sí. La verdad que es un paseo increíble para todos los amantes del arte y para los que no también, porque todos conocemos a Picasso, todos reconocemos fácilmente una obra de Picasso. Acá tenemos el beso de Picasso con unos colores, unas formas impresionantes, es un tamaño y te da miedo estar a un metro, ¿eh? O sea, lo tenés que ver como de lejos para contemplarlo bien y porque no sabés cómo reaccionar ante una obra así tan importante. ¡Qué disparate! Y el beso mañanero que yo te doy, si tuviera Picasso, lo pintaría también. Yo lo pintaría. Por supuesto. Muy bien. Divino, vamos a aprovechar. Bueno, chicos, seguimos con ustedes. 100% recomendable venir a conocer. Y hoy es jueves, tenés que pagar la entrada, ¿eh? Porque solamente los martes... Quedate, quedate ahora. Así que cuando te vas a pagar la entrada. No, perdón. Hoy la entrada no se paga porque todavía no está abierto. Abre mañana. Así que a partir de mañana sí se paga. Qué disparate. Producción. Muy bien. Un museo precioso, además, como dijo, que tenían la cafetería del Más y tiene un mensaje hermosísimo, lindo para disfrutar. Y es una cosita que hago, capaz que es una obviedad lo que voy a preguntar, porque eso lo trajo el Ministerio de Cultura. Es una expulsión itinerante, ¿no? Que va recorriendo. Y ahí tienen el arreglo con los museos. Sí, en diferentes partes del mundo. Y eso que se cobra, ¿para dónde va? Bueno, yo creo que eso tiene que ver con lo que es la logística y la seguridad y todo. Yo creo que se gastó mucha plata, ¿no? En la seguridad ya. Decían que hay mucha plata. Eso es lo que decíamos, la seguridad tanto para el museo, para que no se toque, para que no se... Sí, obviamente, pero también la seguridad en cuanto a la climatización de cada obra en el transporte hasta Uruguay. Muy bien. Es impresionante. La cantidad de gente que está trabajando acá, desde encerar el piso hasta abrir cajas, hasta acomodar las luces, todo impresionante. Somos afortunados de estar acá, la verdad, en el proceso de armar. Vayan a disfrutar esto. Yo voy a ir, ¿eh? Las escuelas están buenas también que puedan ir. Se termina el móvil. Nos vamos a pasear. Chao. Beso grande. Hasta luego. Bueno, llegó el... Eso también es una hora.